Hola, hola, amante del OpenSoul. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSoul y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Apenas hace unas horas atrás, uno de mis seguidores en la plataforma morada, el perfil de Twitch, me comentaba que SuperTux, yo diría que un videojuego ya clásico en Geniulinus, ya está también en Steam, de forma gratuita. Entonces hoy te voy a mostrar cómo instalar SuperTux en tu equipo Geniulinus, en tu distro, por medio de Steam. Este video te lo traigo desde este equipo, que es Ubuntu Budgi 21.10. Bueno, de antemano te cuento que, primero, por supuesto, debemos tener instalado Steam. Acá arriba te dejo un video donde te muestro cómo instalarlo. Y ya con Steam instalado, pues podemos pasar a buscar SuperTux en Steam. Bien, es decir, abrimos Steam. Esperamos que abra. Ahí ya se está conectando a mi cuenta. Y aquí en la interfaz que sale, básicamente es buscar SuperTux. Y aquí nos aparece. Bien. Este videojuego es en 2D, es decir, es tipo plataforma, bastante divertido. Si no lo conocías, se te va a hacer muy parecido a un Mario Bros. Bien. Pero con el personaje de nuestras distribuciones en Neulinus. Es decir, con Tux, con el pingüino. Bien. Solo tiene dos mundos, pero es bastante divertido. Es, pues, recomendable darle una oportunidad. Y como es gratuito, pues, ¿por qué no? Bien. Entonces, ya he encontrado el videojuego. Básicamente, bajamos. Vemos que es multiplataforma. Está para Windows, para Macos y para Linux. Básicamente es darle aquí Play Game. Con lo cual, se va a descargar. Bien. Le damos Next. Son 34 gigas. Lo que va a necesitar. Vamos. No está en español. Bueno, no importa. Le damos que estamos de acuerdo. Bien. Y si venimos aquí a Descargas. Aquí se está descargando. Depende de la velocidad de tu conexión a Internet. Pues, es el tiempo que se va a tomar. Ok. Y bueno, aparte de eso, tengo una serie de actualizaciones disponibles, etcétera, etcétera. Vamos a esperar mientras descarga. Y ya volvemos. Muy bien. Ya terminamos de descargar. Aquí lo tenemos. Ya lo podemos jugar. Básicamente es darle Play. Bien. Ahí está. Podemos jugar con nuestro... con nuestro mouse, con nuestro teclado. Vamos a mirar aquí en opciones. Vamos a bajarle un poco el volumen. Este sí lo podemos poner alto. Este sí lo vamos a bajarle. Ahí. Ahí creo que está bien. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver cuáles son los... No me acuerdo ya cuáles son los... Confirmación. Confirmación. A ver. Story Mode. Esto lo podemos minimizar. Bueno, este es el modo de historia. Vamos a darle escape para saltar un poco. Aquí nos habla que tenemos unas monedas. También nos va a ir diciendo los tipos malos que hemos matado. Los secretos que hemos encontrado. Nos va a ir llevando el récord del mejor tiempo. Y este mundo se llama Antártica o Antártida. Ah, bueno, listo. Ahí está. Y este mundo se llama Antártica o Antártica o Antártica. Y este mundo se llama Antártica o Antártica o Antártica o Antártica. Vamos a subir. Muy bien. Creo que... Eso revienta. Y acabamos de pasar un Checkpoint. Muy bien. Muy bien. Y aquí qué. Opa. Y morí. Casi. Tengo que venir acelerado. 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 Tengo que ir 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 acelerado. por favor, apóyame con un like, con un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, mira la membresía para que aprendas esto y mucho más en contacto directo conmigo. Cuéntame si vas a instalar SuperTooks en Steam y si lo vas a jugar. Chao, chao y nos vemos en internet.